Hola, ¿qué tal? Esto es NotiMed, notas diarias para el médico de hoy. Los síntomas neurocognitivos de Long COVID podrían estar asociados a la disminución de serotonina. Las secuelas postagudas del COVID-19, también conocidas como Long COVID, pueden estar acompañadas de disfunción plaquetaria, hipercoagulabilidad, disfunción del sistema nervioso autónomo, fatiga, pérdida de memoria y otros problemas neurocognitivos, las cuales representan un reto para la salud global. Se han planteado múltiples hipótesis acerca de la razón por la que estos síntomas persisten más allá de la infección aguda. Sin embargo, no se sabe con certeza la causa de este fenómeno. Un estudio publicado en la revista Cell sugiere que la respuesta a esta interrogante podría ser una disminución de la serotonina. En este estudio se utilizó investigación metabolómica en estudios de corte en humanos, modelos animales de infección viral y cultivos organoides para determinar que la presencia de ARN viral y la inflamación mediada por interferón tipo 1 disminuye la serotonina a través de tres mecanismos. Disminución de absorción intestinal del triptófano, que es un precursor de serotonina, hiperactivación de plaquetas y trombocitopenia, que disminuyen las reservas de dicha molécula e incremento de su recaptura mediada por la monoaminooxidasa. La disminución periférica de serotonina impide la actividad del nervio vago. Esto perjudica a las respuestas del hipocampo y a la memoria. Estos resultados proveen una posible explicación a la presencia de síntomas cognitivos en el long COVID que se puede aplicar a otros síndromes postvirales e indica posibles blancos para intervenciones clínicas enfocadas en la prevención y el tratamiento de este síndrome. No obstante, es necesaria la investigación clínica a gran escala para verificar estos hallazgos, determinar su utilidad clínica y hacer recomendaciones específicas con respecto al tratamiento del long COVID. Esto fue Notimed. Suscríbase a Conectimed y conozca nuestra sección de algoritmos diagnósticos y terapéuticos, una herramienta que le será de apoyo durante sus consultas médicas. Nos vemos la próxima emisión.